Bueno amigos, esta semana todos hemos estado celebrando con la fiebre que nos ha traído nuestra novena en la Serie del Caribe y es muy probable que uno de los integrantes de nuestra escuadra boricua o de algunos de los países visitantes hayan conectado algún hit, algún doblete o quien sabe hasta un base o un cuadrangular con bates artesanales, mire, hechos por manos puertorriqueñas. A continuación les presento a Denis Linares, el artesano de los muy bien cotizados bates hechos a la medida de Linares Custom Bats. Denis Linares es un amante del béisbol y su pasión por los bates de madera nació desde la adolescencia cuando su padre se los confeccionaba mientras jugaba este deporte. Fue así como continuó con la tradición de trabajar distintas maderas y darle forma a los cilindros macizos. Hasta convertirlos en hermosas piezas artesanales. Cuando yo tenía alrededor de 11, 12 años, pues mi papá me hacía los bates. Yo estaba jugando pelota y él me hacía los bates. Ya de adulto, pues en el 2007 empiezo a producir mi propia línea de bates. A los clientes les fue gustando y hasta el sol de hoy. El proceso inicia con la elección de la madera, entre las que se encuentran las más populares, el maple, birch y ash. Un proceso riguroso para la mejor calibración del bate que Denis se encarga de moldear a la medida escogida por el cliente. Ya lo balanceé. Ahora estoy poniendo, preparando el handle del bate, dándole la terminación para trabajarlo en el medio y después termino con el bates. Y por eso sus bates artesanales han estado muy bien cotizados entre peloteros de todas las ligas desde que inició hace casi 13 años su pequeña compañía Linares Custom Bats. Tengo mayoría de clientes en el béisbol doble A, tengo en la clase A, en la profesional tengo algunos peloteros como Anthony García, Osi Martínez, tengo varios peloteros en la doble A, como te dije anteriormente, y las ligas menores en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y probablemente algunos de estos modelos hechos por Denis de Linares Custom Bats estarán presentes esta semana en la serie del Caribe. Pero no solo se queda ahí, el artesano puertorriqueño ahora viene con guantes, trochas y hasta guantillas para los peloteros puertorriqueños y quién sabe pronto llegarán a las grandes ligas. Nosotros nos especializamos en hacer bates customizados, entiéndase, a la medida, con el peso, el color, el nombre del cliente, esos son los que nos especializamos aquí. Eso es un bate para sacar la bola del parque. Bueno, esa es la meta siempre. Linares Custom Bats es otro de esos pequeños negocios liderados por manos puertorriqueñas que demuestran que no importa el tamaño, pueden ser líderes en el Caribe con productos que son de grandes ligas. Mira, Mónica, y Denis me ha sorprendido porque no sabía, me acaba de hacer llegar acá a la redacción este bate personalizado de los Medias Rojas de Boston, mire, y aquí está con mi nombre grabado, Jorge el Pipagana. Así que espectacular. Este es un Maple y es uno de los modelos que Denis realiza allí en su compañía, ¿verdad? Este, Linares Custom Bats. Me gustan mucho las terminaciones. ¿Viste qué bonito? Son manos puertorriqueñas, pero mira, aquí te tengo una sorpresa porque Denis también... ¡Oye, lo tienes bien escondido! ...envió este bate del equipo de Puerto Rico y está, mira, grabado con tu nombre, Mónica Candelaria. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Eso es grandes ligas! Esto sí que sí. Oye, bonito, bonito, bonito. Mira, mira, mira. Tremendo detalle. Déjame ver. Déjame ver si yo me acuerdo de algo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? A ver si me acuerdo de algo. ¡Ore, dice! ¡Vamos, vamos, ahí! Mira, llévatelo. Yo creo que por allá es el que... Cuadrangular. Gracias, gracias. Con Albert y Aixa. Mira, échalos para acá porque ninguno de ustedes dos estoy segura que sabe batear de eso. Pero Albert y yo, mira, le sometemos. Estamos con el equipo de... ¡Aixa! ¡Métele! 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 ¡Métele, papote! ¡Pam! Aixa estuvo con el equipo de las guapas de guapa también. Sí, sí. Así que... Pero qué bonito, qué chévere.